Un delincuente se tiró a las aguas podridas y malolientes del riachuelo para escapar de la policía en la zona de Lanús. Lo terminaron rescatando con sogas los bomberos voluntarios y terminó internado en un hospital por haber tragado el agua toda contaminada. Esto se originó en una persecución por las calles de Lanús, cuando efectivos de policía de esa zona quisieron identificar al conductor de una moto que circulaba sin patente. El motociclista aceleró y la persecución también quedó registrada en cámaras. Durante 15 cuadras, a toda velocidad, personal policial en moto y también en patrulleros persiguieron a este ladrón hasta Osorio y Pellegrini. Y en la subida del puente olímpico, el delincuente tiró la moto al piso y después corrió y se tiró al riachuelo. Todo sucio, maloliente, bañado en las aguas pútridas, fue rescatado por bomberos y detenido después por la policía. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria. Calle 395, Quilmes Oeste. Un joven espera en su moto sobre la vereda, cuando de repente a toda velocidad aparecen motochorros y escuchen la amenaza. Quedate quieto, porque te mato, le dice. Y dame la moto. Y el joven entrega la moto. ¿Qué puede hacer? Y segundos después, ya el motochorro escapa en la moto en la que habían llegado y su cómplice en la moto del joven robado. Los vecinos salen a la calle a los gritos. Pero nada pueden hacer. Impotencia y resignación total. Estaba el joven, en la puerta de su casa, sentado en una moto, cuando de repente llegan los motochorros y la amenaza, el grito, estremece. Una persecución frenética, digna de una película de acción, se desarrolló sobre la General Paz. La policía de la ciudad empezó a perseguir un auto que tenía pedido de captura por haber sido robado días atrás en Morón. Y al llegar a 27 de febrero y General Paz, miren lo que pasó. Adentro del auto, tres sujetos, heridos pero leves, rescatados por la policía y luego detenidos. Pero además, adentro del auto, armas de fuego. Estaban armados como para ir a la guerra estos delincuentes que fueron interceptados por la policía de la ciudad de Buenos Aires gracias a las imágenes del anillo digital. Persecución, choque y este vuelco espectacular en la General Paz. En un espectacular operativo realizado en Mar del Plata, policías de la División Crimen Organizado de la Bonaerense detuvieron así a un dealer en plena venta de droga. Los policías están disfrazados de deliveries, con la ropa y todo, hasta con la bici y también de trapitos, de cuidacoches. El detenido es un narco que, después de haber sido apresado, le encontraron esto en su casa. Vendía todo tipo de drogas sintéticas, éxtasis, LCD, cristal, pero también marihuana y cocaína rosa conocida como TUSI. Hacía los encargos, vía WhatsApp e Instagram. Y el modo era, te pasaba a buscar cerca de tu casa, arriba del auto, te la vendía. Pero los efectivos de policía bonaerense de la División Crimen Organizado lo estudiaron, lo filmaron, lo siguieron y disfrazados de deliveries y de trapitos, cuidacoches, así lo detuvieron. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.